Hola, un saludo. Además de recomendar siempre el uso de la cinta dental, y hago hincapié en cinta dental y no en hilo, debido a su mejor capacidad de arrastre, también se recomienda en los espacios interproximales, en los espacios interdentales, entre los espacios grandes que hay entre muela y muela, el uso de los espacios interproximales, que pueden suplementar el uso de la cinta dental. Los espacios interproximales no están indicados para todo el mundo. Un joven que tiene los espacios interdentales completamente ocupados por la encía no puede usar un cepillo como este, solo se puede usar cuando hay un espacio entre las muelas en el cual la encía se ha encogido, se ha retraído, y entonces puede pasar un cepillo como este. Estos cepillos interproximales solamente son útiles, desde mi punto de vista, en la prevención y el mantenimiento de la salud de las encías, también de las caries, pero no reemplaza por completo a la cinta dental, ya que la cinta dental pasa por el punto de contacto donde hace presión una muela contra la otra. Y en el punto de contacto es la cinta dental la que tiene que cumplir la función de arrastre de la placa bacteriana, ya que el cepillo interproximal no la puede cumplir. Los cepillos interproximales que se pueden encontrar en el mercado hoy en día pueden ser rectos, como todavía lo fueron. En el pasado también había mangos con la punta intercambiable, que han pasado a la historia, y vienen con distintos colores para indicar el diámetro, el calibre, el grosor, y para cada grosor hace falta un cepillo diferente, y para que no haya confusiones se le ha puesto un color representativo. El cepillo interproximal que más se usa habitualmente suele ser el color verde, luego el amarillo y luego el azul. También se usa en espacios muy grandes el color lila o violeta o morado. Hay quien lo confunde con el rosa, pero el rosa en realidad es este color, que es un cepillo extremadamente pequeño junto con el naranja, que son tan pequeños que en realidad en ese caso es mejor usar directamente una cinta dental. Bueno, los cepillos interproximales no se usan para quitar comida, se usan para quitar placa bacteriana. Y si te fijas con atención, el cepillo consta de una parte que es de color negro y una parte que es de color blanco. La parte negra es para que luego puedas destacar si hay o no, se ha sacado o no comida, que se ve color blanquecina. Y la parte blanca es para que se vea claramente la sangre, que es roja. De esta manera, cuando pasas un cepillo, lo ideal sería que no salga ni rojo ni blanco, o sea, limpio. El cepillo que yo recomiendo siempre son los últimos que han salido, que son de este formato y no de este otro, en forma de L, como yo le llamo. Los formatos en forma de L o recto son mucho, mucho más cómodos para usar en la parte posterior de la boca. Y justamente entre las muelas es donde más se utiliza y donde más es necesario. Estos cepillos interproximales son populares porque la mayor parte de la gente encuentra en ellos facilidad en el uso. Sin embargo, la cinta dental les resulta complicada, a pesar de que la cinta, en realidad, es mucho más efectiva. Bueno, aparte de los cepillos y la cinta, hay que cepillarse correctamente con los cepillos de toda la vida. Y además de eso, se puede complementar, si es que tu odontólogo te lo recomienda, un enjuague bucal. Que puede ser un enjuague para las encías, o puede ser un enjuague para prevención de caries, o puede ser un enjuague para prevención o tratamiento de la sensibilidad. Y en algún caso, si tienes periodontitis o gingivitis grave, puede que te recomienden por algún tiempo el perioaiz. Hay una variedad de enjuagues que son útiles o para las encías o para los dientes. Bueno, con todas las herramientas bien utilizadas, es posible que consigas tener una boca sana. Pero ojo, es posible. Necesitas controles odontológicos, necesitas estar motivado, necesitas saber cómo se usan las herramientas correctamente, y necesitas, por supuesto, ser constante y hacer el trabajo todos los días. Espero que haya sido útil mi información y hasta la próxima. Un saludo. Gracias.